Esta gente esta viva o muerta ¿Una de un riesgo para un asunto internacional o de un asunto militar? Ambas cosas Si el suelo no detecta ninguna intimidad, quédense en casa y cierren todas las cuentas ¡Por Dios, dime qué está pasando! ¡Por Dios, dime qué está pasando! ¡Por Dios, dime qué está pasando! ¡Suscríbete!